Nos encontramos en las instalaciones de la sede principal de Ghana en la ciudad de Medellín, en donde se llevará a cabo el primer sorteo de la campaña SOAD recargado. Podrán participar en el sorteo de dos televisores LED de 32 pulgadas. Y en presencia de las autoridades correspondientes procedemos al sorteo de los dos televisores. Recuerda que si no fuiste el ganador, el día de hoy todavía tienes una oportunidad más. Con tu desprendible podrás ser el ganador de una espectacular moto Yamaha SZR, que incluye bono tarjeta, matrícula, SOAD, casco, chaleco, kit de herramientas, garantía por un año y revisión técnico mecánico. Y las dos ganadoras de los dos televisores LED de 32 pulgadas son María Senelia Ocampo Grajales del municipio de Medellín y María Rosalba Orozco Carmona del municipio de Medellín. Ghana y Mundial de Seguros, un convenio para ofrecerte el seguro obligatorio de accidentes de tránsito SOAD y lo podrás adquirir en cualquiera de nuestras oficinas Ghana. Nos aseguramos de asegurarte, gana cerca de usted y sus deseos.